¿Sabías que los árboles son mayormente células muertas? Curiosamente, solo las hojas, las puntas de las raíces y una capa de la corteza están realmente vivas. ¿Sabías que la flor más grande del mundo puede llegar a pesar hasta 9 kilos? Se trata de la Rafflesia Arnoldi y se encuentra ubicada en Indonesia. ¿Sabías que el bambú puede llegar a crecer hasta 90 centímetros al día, convirtiéndose en la planta con el crecimiento más rápido? ¿Sabías que la flor más venenosa del mundo es la Adelfa, ya que tiene diferentes toxinas que atacan directamente al corazón? ¿Sabías que estudios han demostrado que las plantas aprecian la música para acelerar su crecimiento? ¿Sabías que existe un árbol más alto que la Estatua de la Libertad? Así es, y tiene una altura de 115 metros. ¿Sabías que el árbol camello puede almacenar hasta 1000 litros de agua en épocas de sequía? ¿Sabías que existe una flor de pétalos transparentes originaria de Japón? También es conocida como la flor de cristal. ¿Sabías que las plantas carnívoras respetan a los insectos polinizadores, ya que necesitan de ellos para su propia reproducción? ¿Sabías que el árbol más antiguo del mundo tiene más de 4.800 años y es conocido como el pino de Matusalén?